Llegas cada día para darme valor, llegas cada día para darte tu amor, llegas cada día como un aguacero de amor, como un aguacero de amor, como un aguacero de amor. Aquí está Moisés Angulo con un aguacero de amor. Amanece un nuevo día, amanece una buena noticia. Hoy Dios te tiene ahí con un firme propósito, con un gran propósito. Es tiempo de abrir los ojos y mirar cuál es el plan que Dios tiene para ti en este nuevo día. Aquí estamos con un nuevo aguacero de amor para inspirarte con el mensaje de lo alto, para que tanto tú como yo, todos nosotros volvamos a soñar en colores como cuando éramos niños. Dios te bendiga grandemente. Gracias por suscribirte a YouTube Moisés Angulo TV. Gracias, gracias por compartir estos mensajes con otras personas en las diferentes redes y gracias por tu apoyo al ministerio. Gracias, gracias. Hoy que tengas un día hermoso y hoy te queremos acompañar con la palabra que dice en Primera de Pedro 5, 7, dice depositen en él toda ansiedad. Mira que dice toda, señala toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Dios cuida de ti. Así que es tiempo hoy de depositar toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas en él para andar mucho más ligeros en este día. Y quiero contarte que cuando alguien le preguntó a Felipe Neri, que era un religioso italiano del siglo XVI, perdón, era del siglo XIV. Y este hombre sufría tremendos dolores a causa de su enfermedad y alguien le preguntó, ¿cómo es posible que usted soporte tanto sufrimiento y está tan de buen humor? Entonces, cuenta la historia que Felipe Neri le dijo, es que no cargo sobre mis hombros más que el peso del momento presente. Sepa usted que la carga de los días pesados la dejé en el cuarto del olvido para no volverla a recordar más. El peso de los miedos futuros los dejo en manos del buen Dios y sabe, solamente cargo sobre mí el peso de las 12 horas de hoy. Esa es la clave. Y si tú estás hoy capacitado para llevarlas con paciencia y alegría, entonces encontrarás el buen humor, la felicidad y un propósito más allá. Y terminó diciendo, así que no te afanes por el mañana, porque él trae sus propios afanes, amigo. Guau, qué lección infinita poder encontrar gente que está pasando por momentos difíciles y tienen puesta toda su fe en un Dios que no les fallará. Hoy es tiempo de hacer lo que hizo este hombre, Felipe Neri, un religioso italiano del siglo XIV. Confiar, descansar. Hoy, ¿qué tal si tú y yo descansamos en las manos de Dios? ¿Qué perdemos? Hoy, allí donde estás, recuérdale a papito Dios para que te recuerde que estás en sus manos. Que hoy dile, Padre Santo, papito Dios, ¿cómo le dices? Hoy deposito en ti, Dios Todopoderoso, toda ansiedad, toda preocupación, todo problema, Dios. Cuida de mí. Tú lo dices. Yo hoy confío en que tú cuidas de mí, que cuidas mi corazón, Señor. Hoy tú no pondrás una carga pesada que yo no pueda soportar, dice tu palabra. Entonces, tómala, Dios. Esa fórmula divina de basta a cada día con su afán para poder vivir el afán de este día y no las penas del pasado ni las angustias del futuro. Gracias, Señor, por hacerme descansar. Hoy toma aire, respira, grita, llora si es necesario, pero no te rindas porque Dios está contigo. En el nombre poderoso de Jesús reclamamos esa bendición para tu vida. Amén y Amén. Dios te bendiga grandemente y que tengas un día maravilloso. Llegas cada día como un aguacero de amor, como un aguacero de amor, como un aguacero de amor, como un aguacero de amor.